Música Él se entregó a sí mismo por darnos la salvación Él se entregó hasta la muerte y todo lo hizo por amor Así a precio de sangre fue que, que él me compró Mi vida no vale nada, pero eso no le importó Pagado en el mundo, perdido, sin rumbo, sin dirección Pero él ha cambiado mi vida, nueva criatura yo soy Música Por eso hoy te invito mi amigo que entregues tu vida al Señor Quiere darte vida nueva, la que el mundo no te dio Música Ahora queda en tu albedrío tomar tu decisión Si eliges el buen camino, si no de tu sangre libre quedo yo Música Música Música